Esto es un aprendiz de forense que está con su doctor y le dice el doctor vaya usted a la cámara 3 que han traído una chica muerta de 16 años, muy jovencita vaya usted y hágale ahí lo que es la escultación y todo y el chico dice, de acuerdo, de acuerdo, ahora mismo vuelvo yo y al caudón rato viene el aprendiz y dice, doctor, doctor, es que hemos encontrado lo que es dentro del coño de la chica hay una gamba pero a ver, ¿cómo va a haber una gamba en el coño de la chica? vamos a ver, van allí, abren y dice, esto no es una gamba, esto es el clítoris y dice, pues estaba salado como una gamba no, 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 no Gracias.